Muchas gracias, buen día, ¿cómo les va? Esta tarde la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, anunciará el Plan Estratégico Agroalimentario para la próxima década en el país. Plan que ha sido elaborado, entre otras, por 50 institutos y facultades de agronomía de todo el país, y además las entidades agropecuarias, los técnicos del INTA. Lo que va a hacer la Presidenta va a anunciar que para el año 2020 Argentina debe producir 150 millones de toneladas de granos anuales para estar a la altura de lo que requerirá el mundo en relación a la cuestión alimentaria. El viernes pasado, en el Día de la Industria, 2 de septiembre, allí en Tecnópolis, esa megamuestra excepcional que está a la vera del ingreso a la capital federal de Villa Martelli, los industriales, encabezados por Demendiguren, que usted lo veía en pantalla, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, ovacionaron a la Presidenta. Parece mentira. Hacía años que yo, por lo menos, no veía que en una celebración de un sector como el industrial, un presidente de la República recibiera, en el discurso de Demendiguren, el reconocimiento de lo hecho por la Argentina en los últimos ocho años. Y allí estaban, como invitados hasta Biolcati, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que cuando lo enfocaba a la Cámara estaba muy atento a las palabras de la Presidenta, que se dio el lujo de dar cifras por doquier, y de indicar que la Argentina tiene un futuro promisorio si trabajadores y empresarios y ruralistas pueden ponerse objetivos comunes. Reiteró, ese viernes a la noche, que lo que hay que hacer en la Argentina es industrializar la ruralidad. ¿Qué significa? Que toda la producción agropecuaria de la Argentina, que reitero, el gobierno quiere que para el 2020 llegue a 150 millones de toneladas de granos para estar a la altura de lo que el mundo requerirá en alimentos. Esa producción debe ser, debe agregarsele valor en origen, para que los pueblos del interior del país no se despoblen, y para que ese flujo de producción de alimentos llegue elaborado a los países que nos importan nuestra producción. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Está en su casa? ¿Los chicos se han ido del colegio? ¿Está por hacer las tareas del hogar? ¿O está en la oficina, viendo de Riojo, Canal 10? ¿Qué me afecta? La afecta centralmente. ¿Por qué? Porque no va a ser posible una sociedad más vivible si el trabajo no se acrecienta. Si sus hijos y sus nietos, cuando tengan la edad suficiente, no consiguen un trabajo digno, bien remunerado. Y esta producción que se pretende alcanzar tiene como fin de que también para el año 2020 Argentina vuelva a tener, como tuvo en las épocas anteriores, no solamente educación pública, laica y gratuita, sino también empleo para todos. Se pretende que solamente existe una tasa de desocupación del 5%. Hasta mañana.